Y empezamos las noticias dando la información al detalle de lo ocurrido recientemente en la Cota 905 en Caracas Y es que según reporta el periodista Román Camacho El enfrentamiento se debió a que cuatro funcionarios fueron rodeados por criminales pertenecientes a la banda del Coqui o del Vampi Los funcionarios se encontraban en Los Laureles, El Paraíso, una zona bastante cerca de la Cota 905 Y los gariteros del popular barrio venezolano al percatarse de la presencia de la Policía Nacional Bolivariana No dudaron en abrir fuego ante ellos Y esto se debe a que en el año 2017 el gobierno del otro criminal Nicolás Maduro Moro Llegó a un acuerdo de paz con las bandas criminales de la Cota 905 Tanto así que llamaron al barrio zona de paz Lo cual es una mentira porque como acabamos de ver Esto es una guerra salvajismo total lo que pasa en esa zona Y el acuerdo se trató de que el gobierno no metiera ni a la Fuerza Armada ni a la policía al barrio Y cada vez que ven a un policía cerca o a un guardia nacional ellos van a abrir fuego Y eso fue lo que pasó anoche Vieron cerca de la Cota 905 a 4 funcionarios y empezaron a caerle a plomo Tanto así que tuvieron que llegar otros funcionarios en un carro blindado para rescatar a los policías De los cuales se reporta que uno de ellos fue herido de bala pero se encuentra estable Nada grave Como pueden ver estas supuestas zonas de paz que declaró el gobierno no es más que una más de sus mentiras No hay zona de paz en Venezuela y esas zonas son las menos pacíficas y las más criminalizadas Y aquí la dejamos con algunas otras fuertes imágenes de lo ocurrido en el popular barrio caraqueño Bueno aquí subiendo dos tanquetas nuevamente Y aquí subiendo dos tanquetas nuevamente Mira la bala que acaba de caer en este momento en uno de los Los apartamentos Dios Mira el hueco que hizo ¡Wow!